A continuación, someto a la consideración de quienes integramos esta comisión en el orden del día que acaba de dar dado a conocer quienes estén por la afirmativa, sirvan sin manifestarlo, levantando su mano. Aprobado. Aprobado el orden del día. Acto seguido. En arreglo a los puntos aprobados en el orden del día, me permito declarar formalmente instalada la Comisión de Seguridad Ciudadana de este Poder Legislativo. A continuación, me permito dar también unas palabras en lo personal. De verdad, primeramente, estoy muy agradecida por todas las presidentes municipales, regidores, diputados que nos acompañan el día de hoy, así como toda la mesa de seguridad que nos acompaña el día de hoy, y sobre todo agradecerle al secretario de Seguridad por las instalaciones, así como todo el apoyo y respaldo que nos ha dado para poder tener la Comisión de Seguridad aquí en el C5. Les quiero decir que por primera vez se instala una comisión fuera de mi Congreso del Estado, así que estamos haciendo historia, como diríamos, en nuestro movimiento. En primer lugar, también agradecerle a nuestro subsecretario de gobierno, Eos Cesarán, por estar aquí con nosotros el día de hoy, así como a diferentes secretarios, Fernando Rojo, que también me permito felicitarlo por su nombramiento, y decirles que nos sentimos muy contentos el día de hoy porque estamos instalando una de las comisiones más importantes del Congreso del Estado. La seguridad es algo que nos compete a todos, pero sobre todo que es una comisión donde jamás debemos de ver colores. Una comisión donde todos los días tenemos que salir y sobre todo dar nuestro agrandito de arena. Por mucho tiempo, y se los digo porque tengo el honor de presidir por segunda ocasión la Comisión de Seguridad, a mí me tocó desde la legislatura pasada, a mí me ha tocado ver cómo alcaldes han roto récords con logros, como es el caso de los hogares, ahorita les voy a platicar, y me ha tocado ver de qué manera se ha logrado ahora sí que bajar los números de inseguridad en el Estado. Quiero decirles que ha sido un honor para mí en la pasada legislatura, pues en la comisión nos tocó que pasara por nuestra comisión la USP, que antes era el ISPE, y ahora la Universidad de la Seguridad Pública. Estamos muy contentos también con el Eugenio Romero por el gran trabajo que ha hecho, pero sobre todo comentarles que por muchos años siempre vimos que las pasadas administraciones pateaban el bote en los temas de seguridad. Quiero decirles que el día de hoy tenemos un gobernador que de veras se vino y perdió en estos temas. No me dejarán mentir todos los que han trabajado ya por mucho tiempo en los temas de seguridad, donde veíamos un ISPE tirado, donde no se grabaron, creo que se grabaron 29 cadetes. Y el día de hoy, gracias a nuestro gobernador, gracias al secretario de Seguridad, así como gracias también a toda la gente que está involucrada, pues el día de hoy se han logrado dobletear ese número de elementos de la policía estatal. Así como Zona Salva, mi amiga Zulema, también me acuerdo cuando empezábamos con los trabajos en la mesa para lograr que Zona Salva fuera una realidad en nuestro estado. ¿Y por qué la importancia? Yo creo que muchos o todos los que estamos aquí escuchamos alguna vez el caso de Deban Escobar en Nuevo León, no sé si lo recuerden. Un hecho muy lamentable. Que hoy en el estado de Sonora, gracias a Dios, tenemos Zona Salva donde se han logrado proteger a muchas mujeres, pero también hombres. Porque de verdad que es algo que Zulema, tanto como la pasada secretaria María Dolores del Río y el gobernador del estado, le echaron mucho empeño y gracias de verdad a Zulema y te felicito y te reconozco por el trabajo que has logrado dentro de Zona Salva. Yo les pediría un aplauso para ella porque de verdad que... ¡Aplausos! 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 Que no se ven en nuestros estados. Que hemos estado, como lo volvió en su momento con este caso, así como Sinaloa y de verdad que tener Zona Salva aquí en Sonora representa mucho para nosotros. Así como también hemos sido partícipes en los temas del manto único policial, dentro de la comisión, etcétera. Pero también me gustaría reconocer a ciertas personas que nos acompañan el día de hoy como al presidente Antonio Sanzarán por todo su trabajo aquí en el municipio de Hermosillo. De verdad lo reconocemos y de verdad que nos sentimos contentos de siempre poder trabajar a pesar de ser colores distintos, presidentes, siempre logramos trabajar sin ver colores. Entonces, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir el día de hoy. Así como también a nuestro presidente Chemel Quijada, de Agua Prieta, que es donde soy yo. Muchísimas gracias por acompañarnos, presidente, y decirle que estamos también a la orden. Así como a Marcos Vinicio, que es el comisario de Agua Prieta, que ya lleva varios trienios ahí. Y sobre todo decirte, amigo, que muchas felicidades porque no es fácil una frontera y lo estás haciendo muy bien. También a nuestro presidente municipal, Juan Jim, que de verdad, presidente, yo se lo he comentado varias veces en varias ocasiones, es muy bonito ver. A mí me tocó crecer en toda esa zona, ¿no? Pues Agua Prieta, Nogales. Y siempre, antes decíamos que nos daba miedo inclusive cruzar de Nogales, Arizona, a zorra caminando, ¿no? Había mucha inseguridad en Nogales y de verdad que lo reconozco el trabajo que está haciendo y logró cambiarle la cara a Nogales de una manera donde los ciudadanos y se nota y ve el cambio inclusive de vocabulario que ya no dicen, ten cuidado. Entonces, de verdad, le reconozco su trabajo y sobre todo su profesionalismo y encantada de seguir trabajando pues de la mano de todos ustedes. No quisiera ir de muy, muy largo, pero también está Máximo Moscoso. Sobre todo agradecerle, no nomás por siempre estar ahí para aconsejarnos, sino para también siempre enseñarnos cómo se hacen las cosas. Así que muchísimas gracias por su presencia. Quisiera darle el micrófono a alguien más porque si no me fue todo largo el diputado Chichí, que ahora es actual regidor de Peñazo y sobre todo que estaría ahí acompañándolos en la instalación de la Comisión de Seguridad. Pero pues me gustaría pasarle el micrófono a... No, sí, Saúl. Gracias.